¡Hola técnico! ¿Qué tal estáis? Hoy estamos llegando a un nuevo vídeo y hoy va a ser de reaccionar al trailer de Poppy Playtime capítulo 2 Sí chavales, ya sabéis es un juego que yo estaba esperando mucho el capítulo 2 ya que a vosotros os encantó el capítulo 1 y una cosa si queréis que haga Poppy Playtime en la vida real o sea, en la realidad virtual aprealo con un montón de likeazos y probablemente lo haga porque es uno de los nuevos juegos que han sacado Poppy Playtime en la vida real pero bueno, ahora vamos a reaccionar al trailer del capítulo 2, venga le damos en 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Dios! el Poppy aquí creo que es cuando se cayó ¿no? ¿Pero qué es esto? ¡No es la mano mía! ¡Dios! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué se ha puesto una mano verde? ¡Dios! ¡Dowehr perfecto, luz! ¡Oh! ¡Ha puesto un nuevo lanza! ¡Dios! 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 La mano esta ¿Y qué están diciendo aquí? Que eres perfecto ¡Dios! 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 Chavales, ¿habéis visto eso? ¿Habéis visto esto? ¡Por Dios! Que parece aquí Slenderman rosa La novia de Slenderman ¿Se ha puesto aquí o qué? Bueno, 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 bueno ¡Se acerca, pero aléjate! ¡Dios! Capítulo 2 Volar en una web Dice que eres perfecto, que te está mirando No sé qué Yo flipo Ha estado guay Si queréis que haga el Poppy Playtime En la vida, en la realidad virtual Apuñadlo con un montón de likes Y nos vemos, hasta la próxima